La primera de los caballos para hacer los principios del siglo XXI Sí, antes del siglo XXI Fue en 1870 y tanto, en 1900 Fue en el primer año de 1800 y finales del otro Cuando la revolución francesa en el siglo XXI Fue en la última década La primera no O sea, son dos años Y para mostrarles y ha hecho el año pasado, 2015, igual fue en 1815, los 200 años, ahí fue cuando acabó ya, 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 ya.